Te quiero, y no me quiero, y no quiero. Eres lo más mujeriego que hay en el mundo. ¿Sabes qué? Desde que taparon el hoyito del cuarto como que te extraño más. No te molesta que te llame, ¿verdad? Ay, no, no, para nada me molesta. O sea, me queda claro que a ti te da exactamente lo mismo que yo me vaya a casar, ¿verdad? Eres lo más descarado que conozco, Vicente. No, 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 ¿sabes qué? Lo que me cuesta es entender que te vas a casar con el aburridito ese. Es que tienes que probar, no sé, un manguito más maduro, ¿no? Qué ordinario eres, de verdad. Además estás hablando sin saber, porque Andrés es lo máximo en el mundo, o sea, el top. Ah, si eso dices porque no me has dado chance a mí, ¿no? Además, tu Andresito ese tiene cara de beato. ¿Qué tal que la noche de boda llega acá y te sale con un chorro de babas, nada de passion? No te arriesgues. O sea, qué vergüenza. No voy a hablar de esos temas contigo, Vicente. ¿Qué te pasa? Ya, Mari Pabes. Mira, ¿sabes qué? Te propongo algo. Vámonos los dos solitos, ahorita. Te estoy dando la oportunidad, o sea, aprovecha, porque ya después te vas a unir al club de las aburridas, vas a estar toda fachosa, fodonga. Ah, no, bueno, gracias por la oportunidad, ¿eh? Y mira, te aclaro una cosa, sé que voy a ser vieja, pero ciertamente voy a ser una vieja divina y no voy a ser para ti. ¿Por qué no presionas delete y te borras? De verdad. ¿Sabes qué? Te voy a estar esperando afuera de tu casa en mi camioneta, ¿ok? Si te animas, nos vamos a donde tú quieras. Ella es Silvana, es rica, tiene tres hijas, una casa hermosa, una vida perfecta. Hasta que su marido las abandonó.